Un llamado a la autoridad electoral para que haga lo propio y en este caso le solicita a Pablo Gutiérrez al ayuntamiento el retiro de toda esta propaganda adelantada y un llamado a Pablo para que se ponga a trabajar. El Instituto Electoral del Estado de Campeche debe investigar y sancionar al alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, por posibles actos adelantados de campaña, al tapizar la mayor parte de la isla con publicidad donde promociona su imagen y no las actividades institucionales, urgió René Roldán Pérez, secretario general del PAN en ese municipio. El político Carmelita criticó que el municipio usa recursos públicos para continuar con su evidente promoción y ahora de una manera descarada, mientras la isla se hunde en baches, obras de mala calidad y un clima de inseguridad. Lamentable el hecho que, bueno, de forma anticipada el actual presidente municipal, Pablo Gutiérrez Lazarus, pues en lugar de terminar de forma decente este trienio, estoy pensando ya en la reelección, creo que hace falta mucho trabajo en Carmen y toda su atención debería estar concentrada, pues, en cumplir muchas cosas que ha dejado, ¿verdad?, al aire, incluida un tema muy importante del cual se deslindó, que es la seguridad pública. Entregó el mando a la policía, al gobierno del estado y, pues, hasta la fecha se iba viendo cómo aumenta el tema delictivo. Usando recursos públicos, como vimos hace poco, con unos tinacos que, aunque a lo mejor no tengan su nombre, sí tienen, pues, lo que claramente es su imagen, ¿verdad?, trata, pues, de desviar un poco el tema por ahí a lo mejor legal, de esta manera, pero creo que es muy evidente.